¿Cómo parir un sueño? Mi nombre es Víctor Velázquez, soy cinco veces campeón del mundo de fisiculturismo y es un honor para mí estar ante todos ustedes. Lo primero que les voy a decir y que les voy a retar a hacer algo conmigo es que todos los seres humanos tenemos un sueño. No importa la edad. Los sueños se mueren cuando se muere el soñador. Y eso es lo más importante que tienen que tener cada uno en cuenta. Pero yo les voy a retar a cada uno de ustedes a 30 segundos a traer a su vida ese sueño que ha quedado perdido a poner en su mente ese sueño que está vigente todavía y soñarlo por 30 segundos. Decir, bueno, lo tengo en mi mano. Y espero que con esta charla motivacional ustedes, con los tips que les vamos a tirar, puedan lograr sus sueños. No hay sueños imposibles. Hay sueños que se tardan más y otros se tardan menos. Pero no imposible. Hay sueños que por el camino que están yendo no es el indicado y hay sueños que por el camino que están yendo es el indicado pero no va a ser fácil llegar. Les doy 30 segundos a cada uno para que tengan en su mente ese sueño que todos tenemos y que muchas veces de la boca para afuera no lo queremos decir porque tenemos miedo a ridiculizar. Vieron que todo el mundo, pero no, eso no lo podés lograr porque vos sos así, porque vos sos allá, porque vos venís de acá, porque ya la daza te pasó, el tren ya se fue. Todas frases inventadas, todas mentiras y hoy vamos a hablar de eso. 30 segundos. Cierren sus ojos. Los quiero a todos pensando en su sueño. Bien. ¿Lo tienen? ¿Ya lo tienen todos? Bien. Les traigo una noticia a cada uno de los que tienen ese sueño. Van a fracasar. Les va a ir mal y no lo van a lograr. Hola. Sí. Van a fracasar. Porque una cosa es lograr el sueño y otra cosa es tener éxito en el sueño. Y los éxitos vienen agarrados en los fracasos. Y los logros vienen cuando se hacen las cosas medianamente bien. Y uno puede ser muy bueno en lo que hace o puede ser excelente en lo que hace. Y para poder ser excelente en lo que ustedes hacen, tienen que fracasar. El problema es que la sociedad en que vivimos desde que nacemos tenemos el no incorporado. No hagas esto, no toques esto, no vayas para allá porque esto te puede salir mal. Todos quieren que el niño camine. Pero cuando el niño se arranca a caminar, lo primero que se paró ya lo están agarrando todo para que no se caiga. No hagas, no, no te levantes. Si se tiene que levantar, en algún momento va a caminar, en algún momento se va a parar. Entonces, estamos enfrascados en el fracaso. Voy a dar un ejemplo común y corriente que suelo dar en las escuelas cuando voy a las escuelas de los secundarios. Hay un gran índice de chicas que quedan embarazadas y todo su entorno, tanto su maestra, su familia, todo su entorno le está diciendo fuiste, se te terminó la carrera, se te terminó el estudio, no vas a llegar nunca a nada, no vas a lograr nada porque fracasaste. Te mandaste una macana, el fraco se te va a ir. Y constantemente, así están punzando a todo el mundo. Pongo ese ejemplo tonto, que no es tan tonto y es bastante amplio. Mirá qué diferencia si se para la profesora, se para la madre y le dice no se te terminó su sueño, no se te murió el sueño, se te atrasó. Pero quedate tranquila, que lo que tenés que te va a tirar de acá unos años las piernas, cada vez que vos camines, que los vas a llevar arrastrando, te va a motivar a que llegues mucho más rápido a tu sueño de lo que vos pensabas. El problema está en que nosotros tenemos que saber escuchar para cumplir un sueño las voces indicadas. Si bien es cierto que en la multitud de consejeros está la sabiduría, hay que saber cuáles son buenos y cuáles son malos. Muchas veces que te adule, nosotros en el deporte tenemos un gran problema. A los deportistas son los mejores, son los más grandes, como vos no hay otro. Y entonces vos te ganás tu primer campeonato nacional, regional y venís. O sea, soy el mejor. Y no te sirvió porque muchas veces te quedaste enfrancado en que fuiste el mejor y ahí te quedaste. Pero viene uno que te pone el cable a tierra y te dice si vos mejorarás acá, si vos mejorarás allá, no ganarías un nacional, ganarías un argentino. No ganarías un argentino, ganarías un sudamericano. Y lo voy a dejar ahí y después vamos a ir más adelante a ese punto. Entonces, te ponen los pies sobre la tierra y vos te das cuenta que no eras tan bueno. Por eso es que lo que digo es que es importante todos los consejos, los buenos y los malos. Cuidado con la adulación, está muy buena para que te levante el ego y sigas para adelante, pero tampoco te prendas en ese juego y tampoco todo el mundo que tenga decir no, 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 le vamos a andar haciendo caso. ¿Por qué la charla se llama ¿Cómo parir un sueño? Porque los sueños no vienen de arriba. Los sueños se cumplen pero hay que ponerle todo, hay que dejar la sangre, sudor y las lágrimas. Es más, para cumplir un sueño se deja más sangre y lágrimas que alegrías. Cuando uno logra un objetivo, voy a hablar de algo personal, por ejemplo, y que lo hemos hablado la mayoría de los atletas que hemos ganado un campeonato del mundo o en mi caso varios, muchas veces es que una satisfacción y un alivio. Se terminó la odisea, llegamos a ese punto y todo el mundo está festejando menos vos porque te costó sangre, sudor y mil lágrimas. Y cuando vos ganás y llegás a tu sueño, cuando una mujer pare, le pasan dos cosas como te van a pasar a vos cuando cumpla tu sueño. Vas a sonreír y vas a llorar. ¿Por qué es así? Porque te costó un montón. Lo tenés ahí, lo lograste. Y entre todo ese logro entraron las variables. ¿Vieron que cuando una mujer está embarazada viene la suera, la tía, la madre, la amiga y empiezan no porque si lo tenés por cesárea, no porque si estás en 13 puntos, no porque si estás en 7 puntos, no porque si es natural, no porque si se enreda en el cordón. Bueno, los sueños son iguales. Hay 30 mil variables y no todos llegan de la misma manera. No todos cumplen el mismo camino. A mí me dio resultado esto. A mí, por ejemplo, para ganar un mundial, ustedes imagínense que en Estados Unidos nunca había ganado un latino mundial. En 65 años de historia de la federación. la primera vez que me tocó ganarlo fue suerte y las otras cuatro. Entonces, si yo me ponía a escuchar que fue suerte, que de hecho lo escuché y fue lo primero que hice, listo, hasta acá llegué, chao, me bajo, no vuelvo más, tuve suerte. Pero después te entra ese interior tuyo donde decís ¿soy realmente tan bueno o tuve suerte? Entonces, ¿qué les quiero decir? Los sueños para cada uno no existe un solo camino. No es nosotros en Capital Federal está la avenida Rivadavia que te lleva a cualquier parte. En General Pico está la 9 que te lleva a cualquier parte. No, no hay una sola calle que te deja en cualquier parte. En los sueños eso no existe. Los sueños no se mueren. ¿Saben cuándo se mueren sueños? Cuando se muere el soñador. Y entonces vos llegás a tu mundial a lograr tu sueño y te das cuenta que tenés 34 años y que te queda toda una vida por delante. Ya está, ya lo logré. No, hay más por lograr. Porque al otro día vos te vas a levantar a la mañana y te vas a dar cuenta que todavía tenés aire para respirar y vas a decir ¿y ahora qué hago? Lo fundamental para cumplir los sueños es estar con gente también soñadora. Si vos te juntás con gente negativa que todo el día te está diciendo no, 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 a la larga o a la corta tu cerebro tiene más no al final del día a las 24 horas que sí. Y llega un punto en que vos mismo te autoboycoteás. Una de las reglas más importantes para cumplir un sueño sale de acá. Un sueño nace acá. ¿Bien? Todos nace acá. Se pone acá. Este es el que empuja para lograrlo. Pero para que realmente esa idea se cumpla tiene que salir de acá. Porque tu palabra tiene poder. en psicología le llaman el poder de la palabra y dice que el universo conspira para que eso suceda. Vos sos el que tenés que decir yo voy a lograr mi sueño. Y este mundo moderno empieza el auto cero, la casa de tres pisos, para los varones la muchacha grande, armada, para las mujeres el príncipe azul. Tu sueño es tuyo. Tu sueño es quizás mucho más simple ganar un mundial y mucho más extraordinario tener una familia bien constituida y que te dure para toda la vida. ¿Vieron cómo lo puse? Porque los sueños cada uno lo mide en la magnitud que uno le da la importancia. Tu sueño es salir de la adversidad, salir de la pobreza. Las personas que venimos de barrios muy humildes en donde por lo general la mayoría cuando hacen una estadística como pasó en un censo en mi barrio solo dos terminaban en el secundario de 440 chicos, esas dos eran mujeres y la mayoría de los varones terminaban presos. Yo no tenía a los 13, 14 años una perspectiva alentadora. Hay una foto muy popular en donde yo estoy bajo la Torre Eiffel en Francia en el Mundial de 2005 y yo tengo una anécdota que con esto quiero cerrar y se los quiero contar. Yo me llevo francés, bueno, me llevé todas, pero entre esas todas estaba francés. Yo vivía en un barrio en las afueras y cuando me tocó ir a este colegio estaba en el medio del centro. Para mí era, como tengo una amiga que dice, llevarme a Disneylandia. Salía a las 6 de la tarde, el sol ya estaba puesto, luces, era feliz. 13 años dije, este es mi mundo, este es mi mundo, me llevó a llevarme, te lo recreo y la preceptora casi. Entonces, entre las materias que podía yo sacar, hubo una que yo sabía que no iba a andar y era francés. Entonces, voy y hablo con la madame, me siento y le explico, le digo, le fui muy sincero y lo primero que le dije, usted sabe de donde yo vengo. Porque todos sabían que de mi barrio había una frase que dice, no sale nada bueno. Y le digo, usted sabe de donde yo vengo. Si usted me da una manita y me dice que me va a tomar, yo vengo, lo rindo, usted se libra de mí el año que viene, porque encima tenía ese plus también, se libra de mí y yo quiero terminar el secundario para conseguir un buen trabajo. Un buen trabajo. La señora lo piensa, me mira, estudiate esto, estudiate esto. Y así saqué francés. En el 2005 arman la selección argentina, hacen un preselectivo, voy y gano mi puesto para irme al mundial. Bueno, Víctor, ganaste para ir al mundial, prepárate todo esto, te vas a París, Francia. Yo no me olvido nunca porque en la charla de la profesora yo le dije, y esto quiero que lo recuerden, usted sabe donde yo vengo y a Francia yo no vine nunca. Y la señora lo pensó y me. Con suerte de mi barrio cuando se tenía problemas de salud se iba a Capital Federal, al famoso hospital que hay en Capital Federal. Y para cada uno de los que teníamos un inconveniente de salud en ese tiempo era lo mejor que te podía pasar y yo iba a terminar en Francia. En el 2005 tuve que hacer un curso acelerado, ir a hablar con una profesora para que me enseñe a la francés porque el doping de los atletas empezó a dar positivo, el único que terminó dando negativo fui yo y era el único argentino que iba a Francia. La señora abre un cajón que tenía debajo de la mesa para enseñarme saca el libro de primer año del secundario que yo tuve la oportunidad de estudiarlo gratis, de aprender y no en ese momento invertía mi tiempo yendo a las clases en particular, tiempo que perdí de entrenar, tiempo que perdí de hacer bien la dieta para poder hablar francés, para poder rebuscármela cuando llegara a París porque a diferencia de otros países del mundo te esperan, tienen traductores pero nosotros somos Argentina. y no nos espera nadie. Hoy en día gracias a los mundiales que llegan a hoy ahora ya nos esperan, tienen un respeto por nosotros pero antes no lo tenían. Entonces, vos bajás al shot de wood, tu maleta y bueno, para allá, para acá y yo tenía que saber francés y tuve la oportunidad gratis. Cada vez que estoy en los colegios secundarios yo les digo a los chicos el idioma que a ustedes le están dando acá es gratis, la educación es el ancho de espada. en este país nosotros tenemos un juego muy popular que es el truco y siempre le digo la educación es el ancho de espada es el ancho de bachos y el siete de espada es con lo que ustedes pueden lograr grandes cosas. Y nosotros los grandes también la educación no cerrarnos a todo no cerramos en una sola cosa no cerramos mantenemos la mente cerrada pensando en esto en esto y no la abrimos. Todos podemos parir un sueño todos vamos a pasarlo con dolor pero los sueños se cumplen. Gracias por haber escuchado espero que les haya servido espero que les sea útil porque el sueño solamente se termina cuando se muere un soñador no hay excusas no hay excusas para cumplir lo que hay es el tiempo que hay que saber esperar que a veces llega antes a veces llega después pero siempre llega. Gracias. Aplausos 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 Aplausos